Este día se desarrolló la primera edición en el año del programa Miércoles Ciudadanos y se atendieron las inquietudes y necesidades de 126 personas de la colonia en Palmenogales con la asistencia del personal del Ayuntamiento, incluyendo el alcalde Conte Amogalindo y los directores de las diferentes dependencias municipales. En las imágenes que les presento vemos el ambiente que se generó durante la mañana con la presencia de los residentes del sector. ¡Gracias!